Casas es la mamá de María de los Ángeles, ella se encuentra aquí con nosotros en los estudios de Buenos Días Perú porque quiere reiterar este llamado y de hecho es la primera vez que está viendo estas imágenes de las últimas que han podido registrar la salida de su niña del colegio a las 2 y 30 de la tarde. De allí no se sabe más de ella. Señora Yanina, ustedes mismos han hecho una investigación y han descubierto que de alguna manera ella tenía contacto con personas extrañas a través de esta aplicación llamada RAISE. ¿Cómo así ustedes han llegado a esta información y cómo ha estado su hija Díaz Sánchez de su desaparición en casa? Ella ha estado muy bien. María de los Ángeles ha pasado el fin de semana en la casa de la abuela. Mi mamá vive en Breña, justamente como el colegio está cerca, yo vivo en La Perla porque, bueno, vivo ahí en La Perla entonces se le hace más cerca, se queda a veces dos, tres días en casa de la abuela. Y ha estado muy bien. El fin de semana mis hermanos me dicen, María, estoy tranquila. Y el día lunes me dice, mamá, me voy para la casa porque, si bien es cierto, tenía cuadernos de viernes, jueves, viernes y lunes, ¿no? Entonces tampoco va a cargar los cuadernos de toda la semana donde la abuela porque pesan. Entonces va a la casa, está dos, tres días y ahí regresa donde la abuela, ¿sí? Dos y treinta de la tarde fue el último día que ella salió. Ella, por medio de sus amigas, me entero que ella llevaba la tabla al colegio, ¿no? Ella estaba llevando la tabla al colegio y que por ahí la había contactado un chico aparentemente, supuestamente de 21 años, también supuestamente se dice que es de nacionalidad extranjera. ¿Qué cosa es esta aplicación, Rey? ¿Es una aplicación de citas para conocer amigos? Sí, es una aplicación, dicen, donde entran a escuchar música a los chicos y ahí entablan conversación, ¿no? Entablan conversación y ahí se compartirán los whatsapps, los nols. Y María de Los Ángeles le comentó a sus amigas, digamos, si es que había pactado alguna cita, algún encuentro con esta joven. Sí, sí, le contó a una amiga que estaba un chico ahí detrás de ella, pero que era un poco mayor, pero nada confirmado, ¿no? Que sí, que le gustaba, que el chico a veces iba los lunes al colegio, sobre todo porque yo los lunes trabajo, hago horario corrido, normalmente trabajo part-time, pero los lunes justamente hago horario corrido. Entonces, toda la información que yo he captado es por medio de las amigas, ¿no? Porque a mi hija, es más, a veces tratando de sacar hija y ahí hay algún amiguito o algo, ¡ay, no, mamá, qué hablas! Nunca se me abrió y me dijo, mamá, mira, sí, como para yo estar más atenta. Todo es por medio de las compañeras que más o menos me han ido poniendo al tanto, que aparentemente sí, el chico ha sabido ir un lunes y otras compañeras también me dicen que sí, que este chico le decía para verse ese día, vamos a ver a mi casa, vamos a ver televisión, vamos a ver películas. No, ella le decía en ese momento, ella chateaba por su tablet. No, le decía a mi hija, no, 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 mejor no, otro día, pero ¿por qué no? La vamos a pasar bien. Entonces, eh... Todo esto lo que las amigas le han comentado a usted. Así es. ¿La tablet se la llevó? Se la llevó. Es decir, la policía no tiene forma de acceder a estas comunicaciones para tratar de identificar a esa persona. Eso es lo que yo estoy pidiendo, porque yo estoy pidiendo que, por favor, ella dejó el celular, ella dejó el celular y se llevó la tablet, pero en la tablet no tiene chip, la tablet, o sea, ella compartía datos de su celular de repente para poder conversar con él mediante esa aplicación, rape, ¿no? Pero yo de repente siento que hay algo más, alguna conversación con él, llamada o WhatsApp, que se hayan pasado números, pero la policía me da mucha vuelta para rastrear el celular de mi hija, nos mandan de España, nos mandan a Bellavista y así nos tienen peloteando de aquí para allá, lo que es la geolocalización no está trabajando correctamente como debe ser. Ayer hemos estado casi hasta las 12 de la noche en España, 11 y tanto, y nada. Y no hay ninguna amiga, compañera, prima que haya recibido algún mensaje, porque al tener la tablet ella tiene acceso a las redes sociales y es que logra conectarse a Internet. Así es, no, absolutamente nada, nada, nada. Las amigas están al tanto, me están apoyando bastante, señora, no se preocupe, cualquier cosa sí sabemos, pero no, absolutamente nada, no sabemos nada. Su niña tiene 14 años, de verdad nos preocupa mucho que la policía no se mueva más rápido en esta situación, porque desde el primer momento le ha podido pasar a ella cualquier cosa. ¿Y cuántas horas ha pasado desde el día lunes, prácticamente dos y media, dos noches que mi hija no duerme en la casa? Y ella es una niña operada de intestino, van a darse cuenta que ella tiene una cicatriz en el estómago, ella lleva un tratamiento, ella lleva un tratamiento porque tiene lo que es perforación de intestino, ella suele estreñirse, toma medicamentos. Solo le pido a las personas que me devuelvan a mi hija, nada más, yo no voy a ir contra ustedes, nada. María, regresa a casa, por favor, hija, regresa, aquí te estamos esperando, mi amor. Solamente pido que la policía, por favor, me ayude a encontrar a mi hija, señorita. Las cámaras, la televisión me está apoyando demasiado, pero las policías no, no me están ayudando, la Diningri de España, la Diningri del Callao, me tienen que manden un papel, que manden por aquí, que cuando todo, todo es por medio de un, de, de un WhatsApp, la documentación, ella no necesita, ven físico, por correo. Si fuera hija de un comandante, de un coronel, de alguien, solamente, simplemente con una llamada solucionarían y harían el rastreo para que mi hija, por favor, no esté corriendo peligro con, con quién sabe quién. Inimaginable el dolor que siente, ¿algún número telefónico para que se puedan contactar con usted? Sí, yo he dejado unos números, igual 957-037-271, que es mi número, yo estoy al tanto a todas las llamadas, igual ahí hay otros números también de mi esposo. Así es, por favor, cualquier información con seriedad, con responsabilidad, esto no es un juego, hay una familia que está muy angustiada y sí, María de los Ángeles o alguien que está con ella, ve, por favor, que la regrese a casa, que su mamá la extraña mucho. Ella tiene un lunar en la frente muy pronunciado, un lunar en la ceja, color marrón, muy pronunciado, alguien que la vea, mi hija, por favor, es bajita, metro 50, cabello castaño claro. Ahí la estamos viendo y cualquier persona que la reconozca, por favor, comunicarse de inmediato. Gracias nuevamente, Yanina, mucha suerte para usted y su familia. Son las 8.51, nos toca hacer una pausa.